Bajo, vamos a correnos, que la punta de ese nos va a tocar seguro Ahí ajustó Guarda, se desata el nudo Que hermoso el palo Bajo 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 Salí de ahí No lo partió Para el Vex Para el Vex Para el Vex Pufo Raindo Auf Guardate Verrick Gracias por ver el video.